¿Cómo le iría a Cavani en Boca? ¿Cómo te imaginás? ¿Es jugar para la Boca? No lo sé, no lo sé. Sinceramente, no lo sé. Sé que es un 9 que ha hecho goles en todos los lados que jugó. Bueno, por algo soy goleador histórico en Paris Saint-Germain. En el Manchester ha tenido pocos minutos o ha jugado menos de lo que capaz que pensaba. Pero vos ves cuando entra él que la gente lo aplaude. No sé cómo le iría. Sí que es un jugador que deja todo adentro de la cancha. Y que si puede te hace gole. Sumado a eso es un goleador. O sea, Eddy es un 9 de la puta madre. Es un goleador de raza. Cansaría en cualquier equipo. ¿Representaría a ustedes que, por ejemplo, un jugador como Cavani? No, sería divino. Yo no lo traería para Nacional, pero eso es otro tema. Yo lo convencería a que se viniera a Nacional. Sí, claro. Pero es obvio que es un 9. En cualquier equipo que esté, va a seguir haciendo goles. ¿Por cuántos años? No lo sé. No lo sé. Pero le dejas una y te hace gol. Y pasa lo mismo con Luis, con diferentes características. Pero Luis, vos fijate. A Luis le quedó una, gol. Chao. No hay chance. En el caso de Eddy no precisa ninguna presentación. Hizo gol en todos los equipos que estuvo. En Napoli lo adora. En París, goleador histórico. Es obvio que... A ver, convengamos que la presión que tiene el fútbol argentino, mediático, es gigante. Mirá que yo miro y hacen programas enteros hablando de Boca, de River, de lo que dijeron. ¡Gracias!